¡Vamos, muchachos! ¡Todos a bailar! ¡Vamos, públicos! ¡Vamos todos a bailar a bailar sin la silla! ¡Vamos a hacer también la primera vez que perdimos con tus sueños la lloré! ¡Pero eso se terminó porque no el vamos a clamar! ¡Vamos a cine y cine uno! ¡Volví a ganar papá! ¡Muchachos! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, papá! ¡Es una, que en la tercera! ¡Quieres un drama mundial! ¡Y a nieve, que en el cero lo podemos ver! ¡Con un viejo y con más tocada! ¡Alentándolo al joven! ¡Fuerte el aplauso para la escaloneta! ¡Vamos a abrigar todos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Y se viene la canción final! ¡Esta es la TLA M! ¡La TLA M! ¡La TLA M! ¡Vamos! ¡Vamos!